¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Interés Mutuo, un programa que seguramente te va a interesar. Y antes que nada, obviamente, como lo hago siempre, recibir a mi compañera Celeste. Bienvenida. Hola Rodrigo, muchas gracias. La verdad un placer estar con ustedes nuevamente para hacer un programa que se viene con muchísimo, pero muchísima información. Exactamente, mucha información y seguramente los temas que vamos a tratar, algunos te va a gustar a vos también, pero antes que nada vamos a identificarnos. Vamos a presentarnos de esta manera, Interés Mutuo, con ustedes. Y así como te veníamos comentando, seguramente va a haber muchos temas que te van a interesar, pero sobre todo vamos a hablar sobre los temas que vamos a tratar hoy acá, en Interés Mutuo. Hoy vamos a estar hablando de ambiente laboral seguro y sin riesgo, Rodrigo. Exactamente, y también vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con la salud bucal, odontología, la importancia de educar atendiendo. Así presentados los temas, vamos a empezar a desarrollar el primero. Si te parece, Cele, vamos a estar hablando de un tema que seguramente les va a interesar. Vamos a hablar de la higiene y seguridad dentro del ámbito laboral. Así es, Rodrigo, vamos a hablar de higiene y seguridad en el trabajo. Y para eso trajimos a un especialista, trajimos a un licenciado en lo que corresponde a higiene y seguridad en el ámbito laboral. Si me acompañan y me dejas, me voy a encontrar directamente con él para que nos cuente un poco de qué se trata todo este tema, que es muy, pero muy importante. Héctor Valentín Cañadas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Todo tranquilo. Muchas gracias por acceder a estar con nosotros en Interés Mutuo. Bueno, gracias por invitarme e invitarnos a nosotros representando a la Mutual para poder contar un poco lo que hacemos nosotros en nuestra profesión. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el rol? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un técnico o un licenciado en higiene y seguridad en el ámbito laboral? Perfecto. Principalmente te tengo que contar que esto tiene que ver con una parte legal que en nuestro país desde el año 72 existe y que se reforzó en el año 96 con un decreto reglamentario que surge y que le da mucha fuerza a lo que es la parte de higiene y seguridad. Pero más allá de todo eso que existe algo legal, esto para las empresas, para las instituciones, las organizaciones, es de suma importancia porque no solamente tenemos que cumplir con la ley, sino trabajar en pos a que esos trabajadores no se accidenten. Cumplir con la ley es importante. Bien. La ley nos marca una línea, pero es sumamente más importante que ese trabajador que nosotros tenemos en las industrias, o en la empresa o en cualquier organización, no se accidente. Ese es el rol fundamental. Fundamental. Prevenimos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Velamos para que esos trabajadores no se accidenten, pero a su vez también capacitamos y enseñamos a los dueños de las empresas, a los gerentes, a los que tienen a cargo como responsabilidad, de cuáles son sus situaciones legales y por qué tenemos que llegar a esto para que las personas no se accidenten. Exacto. O sea, cuando hablamos de prevención de accidentes, estamos hablando de algún beneficio que nos va a traer tanto a los trabajadores como a esta entidad u organización que tenga este referente en el área. Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son esos beneficios? Totalmente de acuerdo. Principalmente la parte social. Totalmente de acuerdo. Ninguna empresa quisiera tener trabajadores accidentados o enfermos. Ahí vamos a estar de acuerdo. Todo como sociedad. Segundo, obviamente hay una parte económica. Si un trabajador no se accidenta, no se enferma, evidentemente va a ir a trabajar día a día, por lo tanto va a reducir la parte de ausentismo. Pero me gusta más hablar de la primera parte, de cuidar a la persona para que ese trabajador se sienta bien en el trabajo, que pueda rendir, como nos exigen a nosotros también como trabajadores, y que no se vea desprotegido o desfavorecido ante un accidente que es lo más importante. Evidentemente, eso trasciende la parte económica. Un trabajador que va a trabajar todos los días, que nos falta, que no se enferme, que no se accidenta, va a retornar en beneficios económicos para la empresa. Por otro lado, como te comenté que existe una ley, hay auditorías e inspecciones. De esas auditorías e inspecciones nos pueden salir multas. Si nosotros trabajamos y ayudamos a los trabajadores a prevenir todo eso, a su vez no vamos a tener multas. Por lo tanto, de la parte social, que es la que te comentaba de los trabajadores, de no accidentarse, y de la parte económica para lo que es la parte de empresa, es algo que tiene sentido llevarlo adelante y contar con licenciados, ingenieros o técnicos de seguridad dentro de la organización. Bien, hoy hablabas un poco de esto de lo que es la capacitación a los empleados y también a los empleadores. ¿Qué crees que se lleva después el empleado a su casa? Porque dentro del ámbito laboral vos lo podés chequear. Pero el poder tener a alguien como ustedes en este rol, ¿qué es lo que se lleva a su casa y a su vida cotidiana? Claro, a ver, nosotros hoy estamos hablando de higiene y seguridad en el trabajo, pero en realidad la seguridad es una forma de vida. A ver, si yo te enseño a vos o te capacito de cómo prevenir un accidente, en realidad lo estoy manejando para todo ámbito de la vida, un club, una iglesia, el trabajo, tu casa. Si yo a vos te explico cuáles son los riesgos eléctricos que tenés que prevenir, en el trabajo automáticamente te serviría para tu casa. Entonces, esto que estamos hablando de la parte de higiene y seguridad en el trabajo, le denominamos en el trabajo porque existe una ley, pero en realidad la seguridad es una forma de vida. Nadie quisiera tener en su casa tampoco un familiar enfermo o accidentado en este caso. Por lo tanto, lo que se aprende dentro de las organizaciones netamente se lleva a lo que es los demás aspectos de tu vida normal, ¿no? Claro. ¿Y cuáles considerás vos lo que te ha dado la experiencia en tantos lugares que trabajaron? ¿Cuáles son los accidentes tal vez más comunes, habituales, que se dan en un ámbito laboral? Bueno, va a depender mucho del tipo de trabajo. Si hablamos de construcción va a haber un riesgo, si hablamos de empresas químicas va a haber otro riesgo, si hablamos de empresas eléctricas va a haber otro riesgo. Principalmente lo que más abunda son los accidentes donde hay golpes, cortes, torceduras, porque es donde el trabajador está más expuesto. Imagínense en una obra, pensamos en una obra y pensamos que se puede caer algo de altura o una persona de altura. Pero hay más accidentes en lo que es torceduras o cortes leves que lo que es una caída de altura. Evidentemente lo más grave es que se caiga una persona de altura. Pero si vamos a una industria química, las industrias químicas vamos a tener más posibilidad de quemaduras con productos químicos. Y si vamos a una eléctrica, lo principal va a ser un contacto con electricidad. Pero si vamos a la vida general, el riesgo eléctrico es el que tenemos latente en casi todos los ámbitos laborales. Desde nuestra casa, el club, la iglesia y el trabajo. Es lo que tenemos latente día a día. Bueno, bueno Héctor, simplemente agradecerte tu participación y que nos enseñes realmente a todos de qué se trata este rol del técnico en seguridad y higiene que no todos conocen. Y sin embargo, fíjate vos lo importante que es prevenir accidentes para todos. Perfectamente, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y seguramente en algún momento te vamos a volver a invitar para que nos sigas contando un poco más de este rol, de esta profesión que es muy apasionante. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más Interés Mutuo. Bueno, bueno, y continuamos entonces con más Interés Mutuo. Seguimos hablando de higiene y seguridad en el trabajo, pero como todavía nos quedaba un poquito más sobre aprender de este tema, decidimos saber de qué se trata exactamente estudiar esta profesión. Exactamente. Y con nuestras cámaras nos dirigimos al Centro Educativo Jerárquicos, donde se dicta la Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Así estuvimos con dos docentes muy calificados. Ellos son ingenieros, María Eugenia Werlen y Julio César Missiulo, que de alguna manera intentaban explicarnos de qué se trata, ¿no? Exactamente. Ser técnico en seguridad e higiene. Exactamente. De qué se trata la carrera y muchos temas más que vamos a andar en la siguiente nota. Básicamente en la carrera se aprenden dos grandes cosas. Por un lado está lo cognitivo, que es aprender a qué es ser técnico, qué hay que hacer como técnico, qué se ejerce como técnico. Por lo tanto, se aprenda todo lo necesario para ejercer la carrera. Pero además la carrera tiene una base que es fundamentada en los valores. Por lo tanto, no solo el profesional sale profesional en lo técnico, sino también en lo que refiere a valores humanos. En trabajar en equipo, en respetarse, en respetar las decisiones del otro, en encontrar en el otro un par. Cuando uno va estudiando esta carrera, uno se va sorprendiendo, y los alumnos de hecho se sorprenden, sobre lo que significa un accidente, sobre lo que significa un riesgo. Tengo la posibilidad de dar dos materias, una al inicio y una al final de la carrera. Y cuando doy química, obviamente a casi nadie le gusta, pero cuando doy la parte de seguridad en riesgos químicos, en el trabajo con químicos, los chicos se sorprenden en darse cuenta de por qué haber estudiado la materia como base. Esta carrera tiene un marco regulatorio, que es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 19.587, y su decreto 351 del año 79. Mayormente todo lo que preparamos durante estos tres años, que es la parte de la tecnicatura, para luego sí pasar una etapa superior, que es la parte de licenciados en higiene y seguridad en el trabajo. El campo de acción que tienen todos estos técnicos que salen de esta carrera, son mayormente para la parte de la industria manufacturera, la parte de la industria de la construcción, cualquier negocio o PYME menor a 50 trabajadores. Por ley es obligatorio tener el servicio de higiene y seguridad en el trabajo, que debe constar mayormente de un servicio de higiene y seguridad en el trabajo, y la parte de medicina del trabajo. Todo apunta a tratar de controlar todo lo que es la parte de accidentes, siempre la premisa de todo trabajo es no tener accidentes o incidentes. Todo lo que son accidentes de trabajo, siempre apuntamos a que son mayormente costos, costos que son de alguna manera solicitados o pedidos por un tema de una aseguradora de riesgo de trabajo. Todo trabajo en este marco regulatorio, que también está la ley de la parte de riesgo del trabajo, mayormente siempre apunta a decir, bueno, nosotros en esa normativa vamos a tratar de buscar la solución entre el empleado y esa aseguradora de riesgo del trabajo. Esta es una carrera que está abierta para cualquiera que quiera estudiarla, es una tanto para masculinos como para femeninos, tanto para chicos como para chicas, es una carrera que la edad que vos tengas no importa, vos querés estudiarla, lo podés hacer, solamente tenés que tener el secundario terminado, lo cual es un requisito para cualquier tecnicatura. Básicamente es una carrera que tiene una amplísima salida laboral. De hecho, nosotros tenemos que en el instituto, antes de recibirse, los chicos ya son solicitados para empezar a estudiar, para empezar a trabajar, perdón, dado básicamente el nivel académico que ellos tienen. Invitamos a todo aquel que tenga ganas de saber un poco más sobre la carrera, hay medios como para poder averiguarlos, tenemos una página web, aquel que quiera hacer preguntas la puede hacer por ahí, y si no, venir a la institución y conocer un poco lo que básicamente es el instituto. Excelente la nota que tuvimos con los profesores, y también es muy bueno saber qué mirada tienen ellos sobre los alumnos, pero vamos a cruzarnos a la vereda de enfrente y vamos a saber qué opinan los alumnos. Así es, nos quedamos un rato más en el Centro Educativo de Jerárquicos, preguntándoles justamente a los chicos por qué eligen esa carrera, y las respuestas fueron estas. Lo que tiene la carrera de esta es que tiene una amplia salida laboral, además de que se complementan los distintos trabajos que son afines a la carrera. En el caso mío yo trabajo en bomberos y es muy amplia la compatibilidad que tiene con respecto a mi trabajo en sí. Estoy en segundo año, en la mitad de segundo año, y sí, la recomiendo mucho porque es una materia linda de cursar y va a ser más linda cuando nos recibamos. Yo tengo a mi suegro y mi esposo que tienen una empresa de construcción y me habían hablado más o menos de lo que era la higiene y la seguridad, más para trabajar con ellos y después independizarme. La materia que más me gusta es seguridad y práctica, porque en práctica ya vas a realizar lo que es la seguridad. La recomiendo porque está bueno, está bueno estudiar esto. Empecé la carrera porque la encontré en la Feria de las Carreras y sabía que era salida rápida, laboral, así que empecé. Y me gustan las materias que tiene y el instituto. Estoy en segundo año ya y la recomendaría porque tiene muy lindas materias y muy agradable el instituto. Estoy cursando el primer año de la carrera. La elegí por la importancia que se le está dando a la seguridad y higiene del trabajo y más por la vocación. Y la recomiendo a toda la gente que le guste o esté interesado ya sea en la seguridad o en los aspectos que tienen que ver con la carrera. Estoy en primer año cursando. A la carrera la recomiendo porque tiene una salida laboral fuerte y sobre todo porque se hace a nivel terciario. Son solamente tres años. Y más que nada me gustó porque veo un futuro y tiene bastante salida laboral. Tengo alguna experiencia en el área de higiene y seguridad pero en realidad necesitaba terminar mi formación profesional. La idea y la decisión de venir al instituto fue prepararme para poder encarar la licenciatura en higiene y seguridad. En realidad ese es el proyecto. He encontrado con un muy buen clima tanto de estudio como clima de gente que rodea toda la carrera así que en realidad estoy muy satisfecho con lo que he recibido hasta el momento. Estoy cursando mi segundo año y con toda la perspectiva de terminar este ciclo para poder hacer la licenciatura. Y bueno, así tuvimos la voz de los estudiantes, los protagonistas de esta gran carrera que es higiene y seguridad. Seguramente nos van a quedar muchísimos temas por tratar. Nos van a quedar muchísimas aristas para desarrollar sobre este tema pero lo vamos a hacer más adelante. Ahora nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Y así comenzamos esta parte final de este programa de Interés Mutuo. Arrancamos con un tema nuevo. Te lo anunciamos en el comienzo. Vamos a hablar de salud bucal, de odontología. Nos interesó mucho este tema porque realmente es un tema que nos toca a todos. Tener una sonrisa linda a quien nos le gusta. Pero vamos a tratar de indagar acerca de la formación de los profesionales de la salud bucal. Así es, por eso nos dirigimos con nuestras cámaras a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe para hablar con Héctor Darío Macía que es el decano de la Facultad Odontológica de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, realmente nos ha contado cosas maravillosas con respecto a la facultad. Totalmente. Así que para ir a la nota te vamos a comentar de que vamos a hablar exactamente de cómo se forma atendiendo a la gente que estudia la carrera de odontología en esta hermosa facultad. Mi nombre es Héctor Darío Macía, soy el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Una facultad que en particular tiene como misión en el ámbito educativo de la gestión pública de formar un odontólogo, de formar un profesional de la salud. Nosotros tenemos este concepto de profesional de la salud porque más allá de lo particular que tiene que ver con la odontología entendemos que en el ámbito de nuestra facultad y de nuestra carrera tratamos de presentar conceptos donde la atención odontológica viene de la mano de lo que primero que tenemos que entender es que atendemos a un paciente, a una persona. Por eso en nuestra carrera hay materias en particular de formación básica, de formación clínica y un área de social, preventiva y sanitaria donde nosotros desarrollamos trabajos en escuelas, en dispensarios. Hay momentos del año que en un curso que tenemos una parte de ellas tiene que ver con la vinculación de nuestros alumnos, de nuestros docentes en distintas provincias del país. Salta, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, donde de esa manera complementamos la formación de lo que entendemos de este profesional de la salud. Es una facultad que tiene la particularidad que mientras educamos, atendemos, mientras atendemos, educamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la clínica de la facultad, los dispensarios que están en la zona periférica de Rosario, algunas ciudades vecinas, hay un promedio de atención de 160.000 pacientes por año. En todo lo que tiene que ver con la clínica de atención, con nuestros servicios, en particular algunos servicios a la comunidad que tienen una inclusión no solamente regional por la ciudad de Rosario, provincial por la provincia de Santa Fe o en el espacio de nuestra república, en nuestro país, sino que hay países de limítrofes que nos derivan pacientes a un servicio como es el del Caupén, de atención de pacientes especiales. Y esto nos da, de alguna manera, la posibilidad también de seguir devolviéndole a la sociedad en la atención y en lo que necesita esa sociedad de justamente lo que tiene que ver con la odontología. También es importante que la gente conozca que nosotros en el contexto general de la formación trabajamos en el área del grado que le llamamos el odontólogo. Del posgrado, ese mismo odontólogo que tiene la intención de seguir formándose en algunas de las áreas de la odontología. Puede ser la cirugía, puede ser la odontordoncia, puede ser la odontopediatría, puede ser la prótesis, puede ser el área de legal, o sea, cualquiera de las áreas que uno conozca de la odontología que tiene lo que es un posgrado en odontología, la facultad también lo brinda. Como también en particular tenemos nuestro doctorado en odontología para nuestros docentes porque entendemos que el título académico por excelencia que es el de doctor también lo tiene que dar la facultad y esta facultad se ha comprometido hace muchos años a que sus docentes que se forman en ese doctorado, inclusive lo hacen en un contexto de que es absorbida la parte económica de los costos por la institución, o sea, para el docente es gratuito. En el mundo se plantea la salud desde la prevención, desde el diagnóstico, después obviamente cuando hay que dar soluciones se dan, pero lo que tenemos que tener es un profesional de la salud que contenga a ese paciente con no solamente la atención odontológica sino toda la información necesaria para que la prevención sea el pilar de tratamiento del futuro. Interesantísima la nota que nos dejaba el decano acerca de esto, de formar a los odontólogos, a los futuros profesionales pero siempre educando in situ. Exacto, pero ¿sabés lo más interesante de la charla con el decano de la facultad? Es el compromiso social que tiene la facultad para con la población porque ellos a través de diferentes campañas que realizan van educando y van promocionando y haciendo todo lo que respecta a lo que es prevención en odontología. Es por esa razón que les vamos a presentar esta segunda parte de la nota que es muy interesante. Otra de las actividades centrales que estamos desarrollando en particular en la facultad tiene que ver con campañas de difusión. Nosotros entendemos la necesidad de darle a la sociedad cada día más información porque la información es fortaleza, por eso hace muchos años que trabajamos en campañas de vacunación de hepatitis, que trabajamos en una campaña que denominamos sacar la lengua al cáncer, una campaña que es nacional. Todas las facultades de odontología y gestión pública estamos involucrados hace más de una década en una campaña que tiene que ver justamente con el diagnóstico, la prevención y la detección precoz del cáncer para de alguna manera acompañar a un paciente que puede tener una situación de salud y que nosotros en la facultad se lo podemos resolver. Hemos trabajado, comenzamos a trabajar fuertemente con el tema de antibióticos, por eso denominamos antibióticos fuera de juego. También hemos hecho una campaña muy interesante y estamos continuando con ella, por supuesto, en lo que tiene que ver con la automedicación. En realidad siempre intentamos dar la mayor cantidad de información para que la gente tenga esa fortaleza y fundamentalmente ante una situación de este tipo consulte al profesional de la salud que corresponda, por el hecho de que pueden venir situaciones futuras que sean aún más perjudiciales que la que tienen hoy y también con el tema de lo que tiene que ver con el consumo tal vez del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, que también estuvo en nuestra sociedad dando tanta vuelta. Bueno, nosotros en la facultad con ese tema de adicciones trabajamos en campañas de difusión y de formación con la apoyatura inclusive de profesionales docentes de esta universidad, de la facultad de psicología que nos acompañaron, porque entendemos que somos una sociedad que tenemos una situación de que estamos enfermos de adicciones, de distintas adicciones. Entonces también lo importante para nosotros como facultad es difundir esa información y presentarle a la gente la cantidad de opciones que tenga para que después pueda tener sobre esa información el hecho de que pueda de alguna manera defenderse de que no le vuelva a suceder. Creo que lo importante desde la universidad es dar respaldo en formación, en información, para que todos desde la educación podamos estar mejor. Bueno, y así pasaba la nota con el decano de la facultad de odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Realmente interesantísimo ver el compromiso social que ellos tienen con la carrera y la formación y aparte de la concientización del cuidado de la salud bucal. Totalmente, así es. Y como hablamos de odontología, por supuesto en este programa no podemos dejar pasar poder darles a ustedes simplemente algunos tips, consejos sobre lo que es el cuidado bucal. Si nos siguen ahora, vamos a comentarles, Rodrigo, qué te parece lo que tenemos preparado en la placa. Te vamos a contar que tenés que tener siempre en cuenta de cepillarte por lo menos dos veces al día con crema dental con flúor. Es importante que uses hilo dental diariamente, simplemente o normalmente antes de acostarte. Exactamente, también tener en cuenta que limitarte un poco con el consumo de golosinas y azúcares. Y por supuesto, esta no está de más recordarte que es importante que visites a tu dentista por lo menos cada seis meses para que pueda realizar un examen oral y una limpieza profesional. Y así llegamos a un momento que a poco nos gusta, porque realmente llegamos al final de Interés Mutuo. Así es, llegamos al final de este programa, por supuesto. Más adelante vamos a tener muchos temas para seguir desarrollando, temas tan interesantes como este. Pero bueno, si tienen algo para sugerirnos, decirnos, ¿a dónde lo pueden hacer? Exactamente. Acordate siempre que tenés una vía de comunicación con Interés Mutuo. Cualquier duda, consulta, un tema que a vos te gustaría que nosotros charlemos y podamos tirarlo al aire. Hacelo siempre a interesmutuo.com. Bueno, ahora sí, ¿qué va a ser? Nos comenzamos a despedir porque nos vamos a encontrar la próxima semana para hacer esto que tanto nos gusta hacer. Interés Mutuo, un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Adiós.